Si para ti un sombrero pirata tiene que ser siempre de paja, la fruta es algo diabólico y realmente sientes la piratería en los huesos, te vas a quedar de una pieza. Antes de desembarcar el 6 de noviembre con el estreno de la serie, vas a un día pirata con un maratón de cuatro películas de One Piece. Especial cine One Piece, el viernes 3 de noviembre desde las 3 y media en Comedy Central.